¿Qué estás haciendo? Comiendo nieve Fíjate, estas son horas de trabajar Ay, estúpido Ey, ¿qué onda familia? ¿Cómo? Ya, quitamos el micrófono Entonces, ¿pa' qué grito? ¿Verdad? Pues sí, estúpida Es que eres idiota, ¿no? ¿Qué eres? No me acordaba, es que pensé que había Ey, ¿qué onda familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal y sean bienvenidos a un nuevo video ¡Vlog de Mario! No te vuelvo a sacar en una... Ay, estúpida Mira, te entrego un micrófono A mí no me vas a estar humillando públicamente No, sean bienvenidos a un nuevo video Y sean bienvenidos al canal familia del día de hoy Vin, Vin, ya ven El día de hoy, les vamos a grabar Ay, la quería enseñar a la Leia aquí en el video, pero no Como tienen, les dimos un hueso, no quieren venir ¡Ya, güey! Ven, 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 ven Toma tres del intro No, cargales, mi ti Ven Ven, papá, venga Dos, tres Tranquila ¿Qué pasa? Ven, chaparilla, ya Toma tres, toma quinientos, ochenta mil No huelen feo todavía, ¿verdad? Sean bienvenidos al canal y sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estoy con Mario Sí, pues, siempre Pues es que no tengo más gente A mí me tienen así No me deja invitar más gente No, no, no Tú tienes prohibido Es prohibido tóxica Tener amigos Porque yo soy tu todo Soy tu amigo, soy tu novio, soy tu mamá Soy tu papá, soy tu todo Ni tu mamá Es más Doña Rosa ¿Qué onda? El día de hoy Voy a... Vamos a grabar un video que me estuvieron pidiendo mucho No, yo no vi Yo no lo vi Yo no vi que le pidieran nada Es bien inventada Él se responde sus propias El día de hoy vamos a grabar un video Que nos estuvieron pidiendo mucho Combinaciones extrañas con Maruchan Qué rico Yo hice mis recetas Yo investigué Yo me puse a investigar Yo hice mi investigación del FBI Y tú vas a ser mi... ¿Cómo se dice? ¿Tú todo? No, estúpida Tu vida, tu luz No, no, mi... Tu esposo, tu estrella El amor de tu vida ¡Cállate! Pues soy tú toda, estúpida Mi, no Tu catador No, 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 tampoco ¿Cómo se llama? Tu pinche No, no Aguilar No, no se le dice a pinche a la gente que la ayuda, chef Sí, pero no hiciste ni madres No, eso no Cuando tú eres un científico Y haces un experimento con alguien ¿Cómo se le dice? Eres mi ratilla El de guindia Ratilla de indias Ay, tú eres mi ratera de la india Ay, eres mi ratera de la india Bueno, vas a ser mi rat... Es que no soy ratilla Conejillo de india Ah, conejillo... Eres mi conejillo de india Gente bruta, gente bruta Ay Taruga y el halo Bueno, ya está preparando la maruchara aquí Pero, bátela Y yo ya tengo... Acá tengo la cuchara Y yo ya tengo aquí los ingredientes Que te voy a dar de comer Ay, estúpida Que vamos a probar Vamos a probar Y... Pero... Quiero que me las punties Quiero que de... Tú me vayas punteando Son seis Y a cuál le das seis puntos A cuál le das cinco puntos A cuál le das cuatro puntos A cuál le das tres puntos A cuál le das dos puntos ¿De seis? Son seis Seis recetas Ok, ok, ok Va Y yo voy a empezar De la que yo crea Que es la más buena ¿Vale? ¿Y por qué sacas De todas las maruchas Y estás hablando Para hacerle como promoción De la televisión Pero ni se ven No es que en la tele No, no, no O nos pagan O no salen O no salen Y este arroz Ahora sí que este arroz Ya se coció Ya se coció Y como en la tele y yo Pero no importa Aquí yo ya tengo Un pasito más adelantado De hecho yo sí tengo Un pasito más adelantado Yo ya piqué Uno de los ingredientes Y lo primero Que vas a probar Lo primero que vamos a probar Sí, ajá Dejamos acá dos cucharas Sí, ajá De aquí Porque ese es un dilema ¿Con qué se comen la sopa ustedes? ¿Cuchara o tenedor? Yo con cuchara Yo también con cuchara Yo nunca había visto Que alguien se ha comido cuchara Hasta que te conocí Porque soy tu luz Soy tu todo Soy la maravilla del mundo Soy lo que vino A enseñarte una realidad De verdad De vida de gloria ¡Oye esa mamada! Mira, estúpida Y según tú usas cuchara No, pero es que este no puede No, así no Usa el otro Aquí El que tiene las pinchitas ¿Y el caldo? Por ahí Acá hay gente bruta Bueno, mira Si es tonta Me va a ayudar Es una pincha estúpida ¿Cuánto? Poquita nomás Ah, sí Es bueno El que tenga miedo a nacer Que no muera No Desde ayer traes esa estupidez Ya cállate No te va a salir el chiste No me voy a reír El que tenga miedo a nacer Es que sí Es que se tiene que reír ¿Oye este chiste? La neta Sí se me antojó La maruchana Aquí está descuadrado Tu naca ¿Qué? Ahí ya Ese ya Y aquí nos vemos Pero es que ¿Cuánto caldo? ¿Poquito? Mucho Y el primer ingrediente Que le vamos a poner es Miel de mar ¿Pero dónde viste esto? Yo En unas investigaciones Que hice En el tip top Oh, qué interesante ¿En serio? No No sé Si sabe bueno No, no, no Estúpida Aquí vinimos a probar Recetas que existen No me vengas aquí A dar una pinche invento Tuyo loca Que me va a enfermar No te va a enfermar Sí, vi que existe Y la muchacha lo probó Y dijo que estaba rico ¿Con maple? Sí Y no está abierto A ver Ay Ay, no te lo acabes Porque quiero A ver, tú vas a ser el primero No estás Primero Antes de que yo me vengas ¿Estás loca? ¿Qué dijo? Tienes que hacerlo todo No, loca Vamos a probar primero yo Ay, ¿por qué poquito? Pruébale bien André, chef ¿Sabe bueno? Siento que está muy dulce Como raro Es que ¿Cuál hiciste? La de pollo ¿Está bueno? Sí A ver Júramelo Sí, te lo juro Creo que es mucho Lo que estás haciendo Para probar Pero pues tiene que acabar Amos son seis Huele raro Pero sabe bueno Me asusta Pero me gusta ¿Qué tal? No ¿Qué hace? ¿Cómo que hace? No me gustó ¿No? No O sea, no es algo que me dé asco Pero no me gustó O sea, ¿cuánto le punteas? Uno La más chafa de todas Buen coste, ¿eh? Familia, la segunda Este Ven, sírvela Ándale, haz algo En el video Estúpida Estúpida Este La segunda cosa que acabas de probar Es Es la maruchan Lleva salchicha Lleva salsa Tabasco y valentina Ay, qué rico Y limón Este se lo voy a dar a Rivers Y Pero ella le puso una salsa Que yo no sé cuál salsa era Que nunca pude encontrar Entonces Nosotros vamos a hacer nuestra versión A ver Limón No Esta sí me se me tojó, ¿eh? A ver Poquito caldo Porque luego Entonces le echamos Limoncino Limón Luego lo batimos Bátalo Un poquitito Ya empezaron los chistes buenos No, ¿qué te vas con acá? Espera, espera, espera Valentina 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 es una salsa mexicana Muy, muy famosa Aquí en México, obviamente Y tabasco Pues también, ¿no? Poquita, poquita Dos que tengo Titas Ahí está Ahí está, súper rico Tabasco es como Nuestra salsa universal de México Que en todo el mundo lo tiene Y el ingrediente estrella Que le vamos a poner Y me meto al plato Y me meto al plato ¡Pum! Qué rico, ¿eh? Ahí, me baño en el plato Me baño en el plato Salchicha Salchichita picada Sí ¿No? Ay, échale dos pesitos más Es que corté Para la otra receta Ay, ya Nada más le vas a probar Soquito Siete pedacitos de salchicha Probete A ver Dale Prueba A ver si me alcanza Para una salchicha A ver Ay, no En este canal No hay presupuesto No hay A mí también se me antojó A ver Ay, qué rico Está bien sabroso Sabroso, sabroso Sabroso Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Y os veis Para todos, ¿eh? Quiero, no Sabroso, sabroso, sabroso Me encantó ¿Cuánto punto le das? Es que habrá algo más bueno Yo creo que sí No me voy a arriesgar Le voy a dar un seis Porque ya vimos Estás ahí Y dudo que Seis De siete, ¿no? No, seis es lo más alto Ah, no Cinco entonces Ok ¿Y tú? Cinco Ok Deberías mandar saludos En tus videos Como yo le hacía antes Que la gente Que los primeros Que te reposteaban Y te etiquetaban A mí que me reposteaban Y me etiquetaban Yo les hacía screenshot A su perfil Y yo decía Hola, las cinco personas Que repostearon mi video La vez pasada Por mí me fueron Y ya le dices a él Yo ponía sus users Y le dices Taz, 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 taz Y lo saludaba Ok, se me fue el rollo ¿Y tú te callas? Te callas Y me dejas concentrada Porque yo O trueno a la virgen O cueno a los cuetes O trueno a la virgen ¿Y cómo es? Cargo a la virgen O trueno a la virgen O cargo a los cuetes O cargo a la virgen O trueno a los cuetes Sí Y yo te dije ¿Y tú qué? Si no le dije Ay, yo muy perra Yo qué O trueno a la virgen O cargo a los cuetes ¿Cuál de las dos? Que es que Entonces, a ver, ahora sí Nueva dinámica, familia A las personas Que a partir de este video Empiecen a subirlo a sus historias Y me etiqueten Yo los voy a estar saludando En un video Igual poquito, ¿no? Sí, que esté calientita, por favor ¿Sabes qué? Creo que la debí de haber prendido, amor No, está caliente tú Le vamos a poner queso Y le vamos a poner caldo Y le vamos a poner maruchan Era jamón Pero no tengo jamón Entonces le vamos a poner salchichas Si hay jamón acá Ya las corté Y no vamos a desperdiciar En este canal No se desperdicia una sola gota de comida Todos nos lo comemos Entonces es maruchan Con queso de quesadilla Ajá, queso Monterrey Y winnie Y salchicha o winnie Como ustedes lo conozcan en su hogar Es que no puedo Voy a agarrar un tenedor ¿Está bien derretido? O sea, derretió de más Como que apenas está derretido Yo creo que a esta yo le tengo mucha fe Esta y ahorita vas a ver Tengo una preparada Que te vas a chupar los dedos ¿Cómo ves? ¿Qué rico, eh? Me toca mi turno ¿Está bien bueno? A ver Vamos a probar La sin maruchan Está bueno ¿También puede decir algunas palabras Respecto a la preocupación de la ciudadanía? Buen día ¿Y tú crees que la vas a chupar? No Me dejó sin palabras Yo no sabía Yo no sabía Que se supiera tan buena con más cosas Pues Uy, no me dejas acabar Ay, laca Tú sola te trabas Mira, yo no sabía ¿Cuántos puntos le das? Ay, ya está bien Para hablar, ¿oí? A ver Yo a esta le pondría cinco Y a la otra le pondría cuatro Pero ya no No, ya lo volteé Cuatro Cuatro Yo también Yo también le pongo cuatro La siguiente receta que vamos a preparar Les voy a decir lo que lleva Lleva mayonesa Lleva ketchup Lleva mostaza Lleva chile Lleva limón Ay, no, hombre La pizza Un chorrito ¿De qué estás comiendo allá? Nieve De enseñar a la gente Que estás tragando nieve No te hagas Un poquito de caldo Pues es como una banderilla derretida Ay, amor Pues ahora sí que no sé Pues tú, loca Muy, muy, así que digas Uy, qué exquisita se ve No, ¿verdad? Pero bueno Pues la verdad que no Bueno, voy a hacer la primera prueba Y dime la verdad Y yo la verdad es que me caes bien gorda ¿Al chile? Si nos vamos a revelar Si ya me estás pidiendo verdades La verdad es que me caes bien gorda Huele mal Huele feo ¿Le echaste limón? Sí Pero limón corta la mayonesa No huele feo Huele raro, a ver Se ve como si fuera macarrón El pasito Sabe salchitaco Pruébala Pero pruébala un poquito ¿Qué es un salchitaco? Una salchicha dorada Con crema y mostaza y cacao Con lo mismo O sea, no sabe raro No sabe Mala, mala, mala No sabe Sabe a un hot dog aguado Yo le pongo un dos Yo le quitaría la mostaza Yo le pongo un uno Mejor Ya le pusimos uno Yo un dos Porque la otra estaba peor ¿Cuál? ¿La del maple? No, yo hasta le pongo un uno Familia, la penúltima Penúltima maruchan Esa lleva Que se los tengo anotado Ay, qué rico Esa lleva Es una maruchan fuego Yo le llamé así Yo le llamé una maruchan fuego De fuego maruchan Vi que la preparaban Pero solo con unas papitas Y yo la voy a preparar Con muchas papitas ¿A poco? Entonces le vamos a poner Takis fuego azúmen Hace para acá Chicas Chicas Estamos poniendo Los takis fuego azules Ven, tú poné Nomás poné unas tres Así poquitas Ok Para no desperdiciar Y le vamos a poner Chips fuego Dos más Y le vamos a poner Sabritas fuego crujiente Estas papitas Son mis favoritas Ven Lleva este Salsa Y lleva Lemon Hazte para acá Entonces esta A ver, no sé si la reembro Se ve rica No, le eché de esta ¿De cuál? Échale Para que hacer el del huevo Ok, vamos a probar Entonces esta O sea, se me hizo agua a la boca Entonces vamos a probar Dile papi, ¿no quieres probar? Ya les dijimos que le echamos O sea Te amo chica La madre Es lo mejor que me ha pasado En la historia No lo sabía ¿Sí? ¿Está bueno? No Ay, qué delicia A ver, ¿cuál probaste, chica? Probé esta ¿Está bien? Todos los puntos La verdad está muy buena Yo sabía que esta iba a ser mi favorita Yo a esta le pongo Seis Seis Si se pudiera más Más Nunca se me había ocurrido Comérmelas así Yo también le pongo seis Qué estúpido, güey Ay, qué rico Rica Vamos por la siguiente La última que vamos a probar Es la maruchan Con huevo Ok Entonces Voy a dejar que hierva Poquito esta agua Y ahorita que empiece a hervir Le voy a aventar el huevo Allá adentro Y lo vamos a probar Pero se tiene que cocer el huevo Yo vi que así se lo echó Yo no me voy a comer un huevo cruz, no Pero ahorita que hierva Y le echamos el huevo Y se coce el huevo Pero abierto así No el huevo así Con gas Sí, por eso Vas a meter el huevo Y lo tapas Para que se coza Sí Estrellado Sí Ok Unos minutos más tarde Voy a echar el huevo Ya quedó, ya quedó Me dan muchos nervios Hola Yo siento que va a saber bueno Porque los ramens Tienen huevo cocido Y se está cociendo bien rápido Mira porque se está poniendo blanco Ahí voy Guau Guantaramera Guantaramera Ven papi vamos a bailar Guantaramera Es miti Guantaramera Es miti Miti Guantaramera Yo creo que ya ¿Tú también quieres que te carguele ya? Ya familia Yo creo que ya está Sí Ya está Me da un asco A mí también A mí también No creas Qué asco Siento que se tiene que cocer el huevo Ya está cocido amor Mira Ahí te va Uy ¿Viste? Bueno Dicen que está requete delicioso esto Qué perrasco Pero agarra huevo Nata Ahí está Apágale la estufa No manche Ay Mis ojos Está rica No pruebo nada Mentiroso Si le pones limón y chile Está riquísima Pues sabe a huevo cocido amor Está buena A ver A ver Cómela aquí con la yema Es que no le comiste Mentiroso Mola yémalo Y le barré de jefe Es que sabe malo con la yema Ahí está la yema No creo Ay no puedo Marta A ver ya Ahí va Basís Ah pues me supo a huevo Me supo a huevo Pues sí Yo a esta le pongo No sé Pues el 3 El que me quedaba ¿Verdad? Sí pues sí Yo también La neta no está bueno Yo que ustedes mejor lo cocía antes Y ya lo hacían Y ya lo hacías Pues sí Familia eso fue todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado No se olviden de suscribirse al canal Picarle a la campanita Y dejar en los comentarios todo su amor Acuérdense de repostear esto en sus historias Y en el siguiente video les voy a estar mandando un saludibirips Yo soy Lalo Sapien Yo soy Mario Y nos vemos en un próximo video Bye Adiós Hazme coro 3, 2 Adiós Arianna